Elsa Oseguera se encontraba haciendo un live cuando sus seguidores le dijeron que Ariela Cáceres se había operado y es que hace unos años en televisión nacional quedó grabado el altercado que tuvieron ambas donde Ariela le dijo a Elsa Oseguera que si ella no se hubiese operado sería más fea que mandada a ser y es que después de sus vacaciones Ariela Cáceres apareció luciendo nueva figura Elsa Oseguera dice que no lo puede creer y da su opinión al respecto Ahora le tienes que hacer una canción a Ariela Cáceres Espera, te quiero leer este comentario, espérenme Dice, espérenme, no, se me va para arriba Dice, ahora le tienes que hacer una canción a Ariela Cáceres ¿Y por qué? Por haberse operado ¿Cómo? Dice, por haberse operado Dice, espérenme, quiero leer Por haberse operado, dice, tanto que te criticaba Dice, oh my God ¡Mare! Es verdad eso, ustedes están mintiendo Por tus operaciones, dice No creo eso yo, es en serio No lo creo No, ustedes me están bromeando Coméntenme a ver si es verdad Tanto que habló de ti, dice Y ella se operó ¡Oh my God! Es verdad eso Es verdad Es mentir Dice, sí, se operó la Ariela, dice, y tanto crítico. No, no creo ustedes, dejan de estar inventando, están bromeando ustedes. No creo eso yo. Mándenme pruebas para creerlo. Dice, sí, sí, es verdad, dice otra persona que esté. La Ariela se mandó a hacer cinturita y toda la papada. Ah, de ahí dice Jensi, sí, es verdad, dice, Ariela Cáceres se operó tanto que te criticaba, dice. Mándenme pruebas y yo les creo. ¿Y de dónde sacaron esa teoría, hombre? ¿De dónde sacaron esa teoría? Ah, sí, se operó y cuando le dicen que te envidia, ella no contesta nada. Dice, por cierto, la nariz de no sé qué, dice, se operó, se hizo masaje reductivo. Oh, dice, no se operó, se hizo masaje reductivo. Masaje reductivo. ¿Crees vos eso, Candy? No creo, pues. ¿Quién cree? Vaya, los que creen que ella se operó, pónganme corazoncito. Y los que creen que fueron masajes reductivos, pónganme like. Dice, Ariela se operó, las nariz, es cierto, se operó Ariela. Dice, ahora Ariela, dice, solo para, quiere pasar, solo parada quiere dar, dice. Yo estoy leyendo comentarios, yo todavía, hasta el momento, yo no he opinado nada, ni en bien ni en mal. Yo estoy leyendo los comentarios. Dice, si es cierto, dice Naomi, anda plástico. Tanto que te critico. No, es que no, es que eso sería, no puede ser. Corazoncito, los que creen que se operó y like, los que dicen que no se operó. No, ustedes me están mintiendo, es que eso no puede ser. ¿Sabes por qué no puede ser? No, es que no voy a hablar. Hasta que yo tenga las pruebas, yo omito mi opinión. Dice, lo que criticó, dice, salió en la tele bien ricolina y renovada. ¿Cómo? Envíganos, por favor, toda la información que nos ocurre. Dice, salió de la tele bien ricolina. Mira, un montón de corazoncitos, porque la gente cree que sí se operó. Es que eso yo no lo puedo, yo nunca lo creería. Yo hablé, yo hablé con ella hace poco. Este, les cuento que hicimos las paces. Este, todo bien. Con ella, últimamente, ¿cómo les puedo decir? Yo me fui, les voy a contar un poquito y nada, ¿verdad? Cada quien por su lado. Pero hace unos días, unos meses, alguien me quiso poner como en mal con ella, para que ella me tirara en redes y todo. Y ella muy educada, la verdad. Me escribió y hablamos. Me dijo, mira, Elsa, quieren que yo haga esto en contra tuya. Y yo le dije, pues le agradezco mucho por avisarme, ¿verdad? Lo que están haciendo conmigo. Le dije yo, hablamos bastante largo y tendido con Ariela Cáceres, ¿verdad? Hablamos ella y yo. Quedamos súper tranquilas como mujeres maduras, como, porque al final del día somos mujeres, yo ya estoy más grande. Yo cuando estaba ahí con Ariela, yo tenía 22 años. Era una chiquilla y madura. Ahora, pues voy a cumplir el 8 de diciembre, 29. O sea, ya he pasado por muchas cosas en la vida. Ella y yo hablamos. Créanme que hablamos bastante. Ella me mostró una personalidad diferente. Creo que con el tiempo todos maduramos, mis amores bellos. Y ella, pues, habló conmigo y al final quedamos. Hablamos del pasado también, de las veces que nos peleamos en el canal. Hablamos de las veces que yo me fui. Todo eso. Todo, todo, todo. Hablamos bien, la verdad. Y quedamos en buenos términos. Y cualquier cosa, me dijo ella, pues, aquí estamos a la orden. Yo también le dije lo mismo. Claro, a Ariela le dije yo. Cualquier cosa, pues, estamos a la orden. Y la verdad que quedamos bien. Quedamos en buenos términos, mi gente. ¿Por qué se molesta que yo le enseñe que usted, antes de todas esas operaciones, era más fea que mandaba hacer? Claro, sucom... Este, ¿verdad? ¿Qué se es? A enseñar a ponerle otra vez que semejantes nalgas y se ve bonita. Se le ve bonita la figura. Sí, se mira bien. Se le ve bien, como reloj de arena. Si se ve bien, le dejaron... Miren, yo no sé si es verdad o sea mentira, pero si lo hizo, la dejaron bien. Y si es faja, señores, si es faja, enseñala. No era photoshop, bien bonita le dejaron. Las caderas, las cinturas, es otra. Esta se veía súper joven. Súper joven. ¡Oh! ¡Ay, padre! No, pero si la dejaron bien juvenil. Bien jovencita se mira. Dice, no es ninguna faja Elsa, me dice. ¡Ay, Dios santo! Dice, por acá. ¡Qué ironía, verdad, Elsa! Dice, ella se burló. Dice, son mentiras. Dice, ella planea todo. Dice, mira, sí hay...